En las santísimas entrevistas, las cuales vamos a poder ver en la pantalla. Gracias. En este momento se encuentra una persona que tuvo la oportunidad de disfrutar los últimos 10 años de vida de Don Bernardo. Ya hablando de cineasta, productor, director y precisamente el director de la actividad que estamos disfrutando en la tarde de hoy, el profesor Luis Molina. Saludos. Un saludo, Carla. Saludos a todo el pueblo de Puerto Rico y a las emisoras de radio que se han unido a este gran homenaje nacional. Profesor, ¿qué significa para usted dirigir esta actividad del día de hoy? Bueno, fíjate, cuando yo apenas tenía 15 años que comencé en donde veí PR y que aquella cámara enorme, pesada, la manejé, pues nunca pensé que yo iba a estar frente a esa cámara hablando como lo estoy haciendo hoy. He pasado por las etapas primero de la televisión, luego del cine y ahora la etapa teatral, ¿verdad? De llevar una obra, de llevar un trabajo y qué mejor que el trabajo de Don Abelardo Díaz Alfaro. Y que me lo encontraba en los pasillos de WIPR como muchos de los compañeros que todavía están en WIPR recordarán cómo Abelardo era una persona que en cada esquina estaba hablando con nosotros de su obra. Así mismo usted mencionó el cine y tengo entendido que la obra literaria de Don Abelardo, ella fue producida en cine. ¿Cómo fue adaptar lo que es de cine a lo que hoy día estamos viendo en teatro? Fíjate, una experiencia bien buena que me tocó a mí vivir cuando empecé a dirigir los cuentos de Don Abelardo, como ustedes vieron, Don Procopio, El Despedidor de Duelo, Opeyo Mercé enseña inglés y Bagaso, era que Abelardo todavía estaba vivo y podía estar conmigo al lado cuando yo dirigía. El llevar una obra literaria a la cinematografía, pues hay muchos elementos que uno tiene que considerar, entre ellos pues el vocablo, cómo habla la gente, cómo era el Puerto Rico de aquella época. Y yo creo que si yo le debo mucho a la WIPR es que me buscó para eso, para conocer más de la patria, para conocer más de lo que somos nosotros. Y teniendo figuras como Don Abelardo Díaz Alfaro, eso hacía todavía mucho más agradable. Yo que soy natural de un pueblo de la isla, pues también encontraba la obra de Abelardo muy familiar en su vocablo. Y por eso pues me es familiar estar no solamente en el cine y ahora en el teatro. En verdad que si no llega a ser por los técnicos de Bellas Artes de Cagua, mira, Carla, esto hubiese sido un desastre. Pero detrás de mí hay un gran equipo, un gran equipo de muchachos en Bellas Artes que han sido pues los maestros míos. Y eso se lo agradezco personalmente y que el pueblo lo sepa. El Puerto Rico que tenemos hoy en día es un Puerto Rico de mucha gente profesional que laboran y que todos, no importa el formato que tú estés haciendo un trabajo, si es cine, televisión o teatro, todos hablamos el mismo idioma. Así mismo es. Y le pregunto, ¿cuál es el mensaje que usted, verdad, quiere llevar al público en la actividad que estamos celebrando hoy, que es el homenaje a don Abelardo? Bueno, el mensaje principal que yo le llevo a ustedes es que se sientan orgullosos de ser puertorriqueños, número uno. Número dos, que este tipo de trabajo hay que auspiciarlo, hay que venir al teatro, hay que venir a cada vez que haya un evento donde resalte la obra literaria de don Abelardo, decir presente. Y de otros puertorriqueños más contemporáneos, yo me siento muy contento de que Bellas Artes nos haya abierto las puertas. Y sobre todo, pues al pueblo puertorriqueño que se lo disfrute. Ahora viene una segunda parte de este gran homenaje nacional a don Abelardo Díaz Alfaro. Y permíteme agradecer a todas las cadenas, a todas las cadenas de radio que se han unido para transmitir este homenaje. Y sobre todo, estamos transmitiendo por internet también. O sea, eso es un logro bien grande. Y es muy importante promover la cultura puertorriqueña a través de estas actividades. Así mismo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Por traernos este arte y esta cultura a nosotros. Muchas gracias. Y mire, por aquí tenemos presente... ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Cómo estás! ¡Mamá! Y precisamente hace unos minutitos nos hizo una estampa de la suegralista... Exactamente. Y ahora mismo no es la suegralista. No, no, ahora soy Toña, 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 la mujer de Cleto. Sí. Hola. Pero vamos ahora a hablar rápido como Giovanna Ferran. ¡Ay, Dios! Necesito entonces un poco de maquillaje para verme limpia. Digo algo. ¿Qué significa, disculpe, qué significa para usted el participar en este homenaje tan especial a don Abelardo en la tarde de hoy? Bueno, significa paterna. Significa cultura. Significa raíz. Lo significa todo. Don Abelardo, porque para mí el libro del josco... ¡Oh, vamos a ver! Tú sabes una cosa que mira, se me pone la piel de gallina. Con eso te lo digo yo. La verdad que... No somos sensibles a lo que es la cultura de Abelardo. La emoción a flor de piel. Y dígame, ahorita que se fue Luis Molina, ¿qué es? ¿Cómo se siente trabajar con Luis Molina? Bueno, Luis es un loco de la vida. Y nos mete a nosotros en estas locuras, porque ya yo no actúo, ya yo mi vida es dirigir y enseñar. Y de momento Luis te llama y te dice, tienes que hacer esto, y tú no le puedes decir a Luis que no. O sea, que pues, y aquí estamos. Yo lo admiro, es un ser humano, pero increíblemente profundo, hermoso, y ojalá en Puerto Rico hubiese mucho Luis Molina. Como profesor, como papá, como amigo, como director, como maestro y como ejemplo. Porque yo siempre recuerdo que una vez dijo que él, una de sus hijas le dejó caer la computadora, y que ella, él la miró y le dijo, ya sabes, como que no la puedes volver a usar. Yo le hubiera dicho, pero no, 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 no capis. O sea, que hay que mirar esa pasta que tiene Luis, pero después de esa pasta, él sabe lo que hace. Así mismo. Ajá, si te tienes que votar, te vota. Recuérdenlo. Y cuéntenos, ¿verdad?, un poquitito porque el público lo va a ver más adelante sobre el personaje que va a estar realizando. Pero poquito para que no adelantemos tanto. Rapidito, rapidito. Bueno, ya ustedes ven, ella es una viejita toda destartalada y su marido, pues, le está muriendo, le dan algo que lo hace sentir nuevo y vamos a ver el resultado porque si se lo he puesto, ese es el final del hecho. Pues muchas gracias, Johanna. Y ustedes que están ahí, no se levanten los que están en el teatro y los que están en vivo por WIPR, no se despeguen, vamos a continuar. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sabe qué? ¿Qué? Cuéntenme algo más de lo que, ¿verdad?, de la obra. Bueno, del anterior, te puedo hablar del anterior. A mí me encanta esta suegra. Ya lo vimos y no vamos a adelantar nada. Si tú ves, este tipo de suegra que vimos en el momento anterior donde estábamos en escena, ¿verdad?, ese tipo de suegra particularmente es bien puertorriqueño. O sea, las mamás, las supermamás, queremos que las hijas, pues, tengan un buen compañero, un buen marido, pero tampoco dejamos que las pobres salgan afuera. Y las tenemos contigo, no era el caso de mi hija, porque, ¿verdad?, y tampoco es muy el mío, porque, ¿verdad?, pero ustedes ven que la mamá tradicional puertorriqueña, pues, tiene como a la tía y a la tía, y todavía, sí, ese refrán de que el hombre en la calle y la mujer en la casa, todavía uno lo escucha. Y yo digo, no, pero ¿de qué siglo es eso? Pues todavía lo vemos en Puerto Rico. Y en ese sketch que vimos ahorita, ¿verdad?, en ese cuento, pues estaba presente. Bueno, pues muchas gracias ahora sí, Joana Perrán. Mucho éxito en su próxima estampa. Y gracias a ustedes. Así que no se despeguen los que están en WIPR en vivo y a los que están ahí en sus sillitas. Vamos a continuar disfrutando de este gran homenaje a don Abelardo Díaz Alfaro.